¿Qué es la Víctimas contra la Violencia? Una denuncia por violencia de género cada tres horas y una denuncia diaria o dos todos los días del año por violencia sexual o abuso sexual. Entonces imagínate que tenemos cifras que son realmente alarmantes y que los sistemas de protección son realmente insuficientes frente a toda esa demanda de justicia, frente a la violencia de género. Y son cifras que se denuncian cuando hay detrás de muchas que no se denuncian, ¿verdad? Totalmente, esa es la cifra, como bien lo decís, de esas mujeres que hicieron todo un proceso, que lograron llegar a hacer esa denuncia, pero por detrás de estas cifras tenemos un gran proceso social y cultural de fortalecimiento, de encrispamiento de las violencias, donde hay muchísimas mujeres que aún no logran llegar a hacer la denuncia, ¿no? Porque también sabemos que la denuncia tiene implicancias para esa mujer que padece situaciones de violencia en términos económicos, en términos sociales, sabiendo que muchas veces si esa persona, el victimario que es denunciado, no va detenido inmediatamente o si no hay medida frente a esa persona, también esa mujer corre un grave riesgo, ¿no? Entonces, también son un montón de otros elementos que juegan en que estas mujeres puedan realizar efectivamente las denuncias por violencia de género. Me imagino que también hay una formación, hablábamos también detrás de cámaras, que la importancia de poder ir educando y formándose, quitando ese pensamiento de que la mujer es un objeto, ¿no? Sí, totalmente. Es fundamental comenzar a trabajar sobre las prácticas de crianza con mirada de género, sobre las prácticas educativas en el ámbito educativo formal y sobre las prácticas de cuidado si pensamos en la primera infancia, por ejemplo, con los jardines maternales. ¿Es fundamental en qué sentido? Aún nosotros vivimos en un modo de organización social patriarcal que educa a los varones para ser objetivos, para ser razonables, ¿sí? Que muchas veces, incluso desde pequeños, se educan para acosar, para chistear, para decir cosas a las niñas, ¿no? Y en ese mismo proceso las niñas se las va educando para el amor romántico, para perdonar, para amar bajo cualquier circunstancia, ¿no? Muchas veces también hipersexualizando a las niñas, ¿no? A través de las ropas, de las cosas a las que se las lleva a hacer, ¿no? Y eso es un grave error, ¿no? Cuando decimos, bueno, el novio o la novia de la niña, de la... No, los niños no tienen novias, no tienen novios, los niños tienen que jugar, tienen que vivir esa etapa que es maravillosa de su vida y los adultos tenemos que ir aprendiendo también a respetar esas etapas, esas fases y no sexualizar las infancias y no inculcar cosas que no son propias de ese ciclo vital, ¿no? También en ese sentido muchas veces se sigue viendo como fuertemente como las niñas se las prepara y se las educa desde la muñeca o los juegos, la escobita, la palita, la barropita, la cocinita para las tareas domésticas y la tarea de cuidado y a los varones los seguimos educando a través del fútbol, ¿sí? A través de otros juegos en los que se puede caer, se puede levantar, puede competir, puede jugar y si gana, ganó y si pierde, no importa, vuelve a jugar otro partido. Digamos, fíjate la diferencia en las dos cosas que estamos transmitiendo y que tiene que ver con este modo de organización social, patriarcal, en los que preparamos a las mujeres para una cosa y preparamos al varón para otra, pero que además en esa crianza implícitamente le estamos diciendo las mujeres son objetos, ¿sí? No son personas. Entonces eso es lo que hay que transformar y comenzar a pensar en prácticas de crianza en la que eduquemos para la igualdad, para la equidad, en la que varones, mujeres, niños y niñas y niñas también en lo que hay dentro de toda esa gran diversidad que ya no son minorías también sean todos y todas respetadas en igualdad de condiciones. Y hablando, regresando al tema con el que estamos hablando del tema de violencia ¿hay algún perfil de la persona que es, digamos, el violento, el femicida? Bueno, nosotros tenemos una concepción, como bien te decía, de que la violencia es aprendida que se incorpora desde pequeño y lo más probable es que un niño que crece en un ámbito de violencia lo que incorpora y lo que aprende, lamentablemente es eso, ¿no? Entonces también cuando hablamos de un proceso socialmente aprendido, incorporado a lo largo de la vida lo que vemos en general de los perfiles de los varones violentos, incluso de los femicidas es que son varones que son muy queridos, muy aceptados y que son, que viven y transitan normalmente entre todos nosotros en la vida social, digamos. ¿Qué quiere decir esto? No hay que caer en patologizar la violencia de género o el femicidio. Entonces los varones que ejercen violencia y que muchas veces terminan matando a las mujeres, a sus compañeras de vida o a mujeres que conocen el camino de su vida no son enfermos mentales. En su mayoría son personas como nosotros que viven entre nosotros pero que han aprendido y que han incorporado que la violencia es un modo interactual, es un modo de vinculación sexoafectiva, que la mujer es un objeto y que puede ejercer su poder a cualquier costo sobre ella. Entonces ahí es lo que hay que transformar y por eso te decía de la importancia de las prácticas educativas y de crianza y de que los niños puedan desarrollarse en ambientes libres de violencia. Así como hay una estigmatización del hombre violento, ¿también hay una estigmatización de la víctima? Sí, sí, muchas veces. Incluso esto del concepto de víctima. Nosotros, por ejemplo, en la dirección de género dejamos de usar el concepto de víctima porque muchas veces lo que hace es poner a la mujer en un lugar de revictimización cuando en realidad esa mujer no es una víctima, ella está violenta. Quizás en una situación concreta es sí víctima de violencia de género pero después la supera, continúa su vida y nosotros tenemos esa convicción porque venimos trabajando con mujeres que vivencian en un pequeño espacio de su vida violencias de género pero que después la superan y continúan su vida, retornan a su ámbito social y comunitario y por suerte pueden reconstruir sus lazos. Sí, y te preguntaba porque muchas veces creemos que la mujer que es víctima de violencia suele ser una mujer de un determinado lugar, con un determinado tipo de crianza, con un nivel educativo limitado, ¿se cree eso? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, en principio hay muchos mitos que rondan en torno a las mujeres que sufren violencia de género y uno de ellos que aún se escucha lamentablemente mucho hoy en día es bueno, pero ella se queda y lo soporta porque le gusta que le pegue. Entonces, eso hay que derribar por completo. A ninguna mujer, a ninguna persona le gusta sufrir violencia de género, sufrir destratos, sufrir vejaciones, sufrir violaciones. Eso no es real, no existe. Hay que derribarlo por completo. Lo que sí sucede es que la violencia de género es un proceso muy complejo, digamos, más allá del golpe o de la violencia física. Concretamente, hay todo un proceso y un ciclo que es previo, que tiene que ver con la violencia psicológica, que tiene que ver con la violencia verbal, que tiene que ver con un proceso en el que el victimario va aislando a esa mujer, va derribando su autoestima, va diciendo, bueno, vos sos fea, nadie te quiere. Entonces, va generando también en esa mujer que se va aislando de su entorno social, comunitario, de que pierde autoestima. Entonces, hay todo un proceso que es un gran proceso previo al golpe, concretamente, y que después del golpe viene otra vez la luna de miel, según el ciclo de las violencias, que hace que esa mujer no pueda romper con ese ciclo de la violencia. Y muchas veces también incide, por supuesto, fuertemente el factor económico. Así que hay varios indicadores ahí que van marcando que en realidad a ninguna mujer le gusta sufrir o padecer violencia de género. Y por otro lado, esto de lo que veníamos charlando, es que en realidad la violencia de género es transversal a todas las clases sociales, a todos los estatus, digamos. Ninguna mujer está libre de encontrarse con un compañero de vida que quizás ejerce violencia. Entonces, hay que estar atentas a las señales, a las alertas que van surgiendo y saber que, como te decía, la violencia de género atraviesa a toda la sociedad. Pero claramente, sí, la educación juega un rol que es fundamental. Si seguimos educando a las niñas para el amor romántico, para soportar, para perdonar, para quedarse en el ámbito de lo privado y del hogar y ocuparse sobre la práctica de crianza, de cuidado, del trabajo doméstico, lo más probable es que esa mujer está preparada para soportar situaciones de violencia porque la fuimos educando para eso, digamos. Sin embargo, si comenzamos a educar a esas mujeres para la igualdad, para la equidad, para estar y transitar espacios públicos de ejercicio profesional, de realización personal, lo más probable es que puedan ir generando rupturas esas mujeres. Todo esto, por supuesto, sin desmerecer todo el trabajo doméstico y la práctica de cuidado, que sigue siendo una tarea sumamente invisibilizada y no remunerada. Claro que sí. También hablábamos nosotras de que hay nuevas manifestaciones de violencia, bueno, o que antes no eran consideradas tan violentas, pero que ahora sí realmente, con todas esas investigaciones, se está poniendo al descubierto. Hablamos del acoso callejero, que antes se le decía, mientras no te tocan, no hay violencia. Totalmente, había una fuerte concepción de que si no hay un toque del cuerpo, un abuso concretamente de perpetración corporal, no había acoso, no había abuso. Cuando en realidad el acoso callejero constituyen gestos, palabras, acciones, que son impuestas por un extraño o no, porque si se da en el ámbito del hogar también es acoso y que no cuenta con el consentimiento de quien la padece. Y ahí entran, por ejemplo, los comentarios sexistas, la persecución en la vía pública, la insistencia sobre el nombre de teléfono, sobre el nombre, sobre el destino, la masturbación en la vía pública, que lamentablemente es una metodología de acoso muy presente en la ciudad de Posadas, entre tantas otras formas. Incluso así, uno de los mitos que surge es que el sexo, aunque no sea consentido en el matrimonio, no es violación. Y el sexo no consentido en cualquier ámbito es violación y constituye abuso sexual. Entonces es importante visibilizar eso que el consentimiento es la clave, digamos. Y ir teniendo en cuenta cuando comenzamos a vincularnos con otra persona, sexoafectivamente, todas las alertas que pueden ir generándose. Es decir, bueno, si vemos que esa persona comienza a ejercer un control sobre nuestras vidas, sobre nuestros vínculos sociales, familiares, sobre nuestra forma de desenvolvernos en lo social, en los vínculos, o sobre el teléfono, o sobre la vestimenta, sobre los lugares a los que se concurren. Digamos, ahí hay como ya varias señales que se pueden ir teniendo en cuenta y alertas para decir que en la escalada de la violencia son los primeros pasos. Por último, también conversamos de que la sextorsión o ese tipo de manifestaciones ahora, con todo el boom de la tecnología, también está generando promoviendo en cierto modo también la violencia en algunas áreas. Yo quería saber si es que realmente teníamos alguna forma para poder contrarrestar esto. Sí, bueno, lamentablemente el brooming o el ciberbrooming se ha vuelto una metodología muy fuerte de ejercicio de la violencia, de abusos a través de las redes sociales y ha cobrado también una gran importancia incluso en los procesos de captación de adolescentes para la trata de personas. Entonces, es fundamental comenzar a tener en cuenta, comenzar a trabajar con los adolescentes y con los niños desde muy pequeños en el cuidado del uso de las redes sociales y en todo lo que implica el uso de las redes sociales y sí, la extorsión es la metodología más utilizada en el marco de las relaciones que son consideradas relaciones de poder y como forma de sostenimiento de una situación de jerarquización en una relación violenta es una herramienta fundamental en sostener esa situación de violencia y en el marco del ciberblooming es una herramienta fundamental porque una de las metodologías que se ha hecho muy conocida durante los últimos tiempos es que, por ejemplo, un adolescente comienza a hablar con otro adolescente que en realidad tiene claramente un perfil falso donde empiezan a intercambiar acciones, construyen un perfil por ejemplo de un niño de la edad de esa niña por ejemplo de 17 años a charlar en esa charla y en ese acercamiento en ese estrechamiento que van haciendo todo un proceso de un tiempo a lo mejor esa niña le envía alguna foto más erótica alguna foto con menos ropa y entonces lo que se va haciendo es a partir de ahí comienza un proceso de extorsión comienza a decir bueno si no me envías un video más jugado con menos ropa haciendo tal o cual cosa esta foto la van a ver tus padres la van a ver tu colegio la van a ver tu comunidad y comienza todo un proceso de extorsión que incluso ese proceso de extorsión es muy usado en los procesos como te decía de captación de trata de personas que ha hecho toda una reconfiguración porque ya la trata de personas no capta con las metodologías históricamente conocidas como sabíamos que venía el furgón negro raptaba y se llevaba que sigue estando presente y que es real pero ahora el 90% de las metodologías de captación se dan a través de estas formas que son formas más blandas a través del ciberbruming con la extorsión o incluso muchas veces con proxenetas que pueden ser jóvenes que pueden ser tener la misma edad de los adolescentes y circular por los mismos ámbitos como los colegios las comunidades los grupos de amigos entonces son todos factores para ir teniendo en cuenta y estar como en alerta si tú me decías que te comentaba que habían vacíos legales todavía pero me hiciste una comparación con el acoso callejero que creo que no tiene todavía esta consideración bueno lamentablemente el acoso callejero aún no constituye una contravención penal hay varias propuestas que están en el Congreso de la Nación y ojalá que avancen y que podamos también avanzar nosotros con legislación pertinente para trabajar así que también aún cuesta mucho que se tome la denuncia sobre situaciones concretas de acoso callejero y lo venimos haciendo y avanzando fuertemente por suerte en un trabajo continuo con la línea 137 pero aún falta bastante para que podamos denunciar situaciones de acoso como por ejemplo un comentario sexista que recibamos perdón un comentario sexista que recibamos en la vía pública que sea posible denunciar y que esa denuncia sea tomada en un contexto de respeto por nosotras ¡Gracias!